Hola, soy Oliver y esta noche iba a decir, digo, si es de noche para mí, pero nunca digo la hora, en fin. Hoy estamos con un capítulo más de Star Diwali, voy a dejar unas cuantas escenas que pasaron mientras estaba farmeando y cosas así, y ahora mismo volvemos al capítulo. Ok, no tengo idea de qué es lo que está pasando, pero yo estaba farmeando y se me apareció esta escena. Vale, chicos, ¿os sabéis el guión? ¿A poco Shane ahora va a ser director de películas? Sí. ¿Preparados? Acción. Clint está nerviosísimo, eh. Creía que lo nuestro era especial, supongo que me equivoqué. Yo, yo, ah... Es que sí, se iba a poner muy nervioso este señor, corten. Lo siento. Ay, Clint, nadie te culpa. Bueno, igual Shane sí, yo no. Me cuesta recordar el guión con su cara así, frente a mí. Ay, Dios mío. Y ni saben qué está pasando. Ay, hola, hola, Shane, ¿cómo estás? Perdón si te asusté, no fue mi intención. Mira mi nueva cámara. ¡Oh! Hojako ha organizado un concurso de anuncios en video. El premio son 10G. Bueno, 10.000G. ¡Oh! Ey, quiero que salgas en esta escena, ¿vale? Ah, chingayo, ¿por qué? Pasa por detrás de Clint y Emily mientras hablan. Le dará la escena un poco más de autenticidad. Ok, perfecto. Puedo hacer eso, puedo caminar. Me caigo, me tropiezo en cámara. Vale, ¿preparados? Acción. Creía que lo nuestro era especial. Dijiste que no me dejarías por nada. Supongo que era mentira. No, claro que no. Esto es algo que tengo que hacer. Es muy importante para mí. Tengo que probar la nueva hoja cola blue. Con el tripe de sorbitol para un estallido de dulzura y frescor. Y más barata que el agua. ¿Cómo? Bueno, no importa. Pero, pero, ¿no son poco saludables los refrescos? Me lo prometiste. No temas, cariño. El equipo científico de renombre internacional de la central de hoja ha determinado que hoja cola blue no causa una erosión demasiado significativa. Demasiado. Del revestimiento estomacal, así que puedes tomar toda la que quieras, siempre que quieras. La verdad, la verdadera cuestión es, ¿cuándo te vas a pasar a blue? Glup, glup. Ah. Corten. Ok, eso estuvo bien, supongo, ¿no? Ha sido perfecto. Oh, muy bien. Yo ya me fui. Yo ya estoy en la granja con mi esposo. Gracias por la ayuda. Ah, ok, no. Sigo aquí. ¿Klint? Uy. ¡Ay! ¡Dios, Klint! ¿Estás bien? Uy, creo que Klint se nos acaba de petatear, eh. Dios mío, es que por eso no compré en coca, eh. Ni menos si es de hoja. Ok, aquí hay otra escena. Hola, Oliver. Buenos días. Buenos días, Emily. ¿Cómo estás? Parece que estás perfectamente. La granja se ve genial. Gracias. La carita de gato. Así que has estado aquí todo un tiempo y estoy segura de que habrás acumulado algo de tela hasta ahora, ¿verdad? Eh, no. De hecho, no tengo... Creo que tengo una sola tela que me regalaron, pero la verdad es que no estoy seguro. Bueno, ¿sabías que puedes usar la tela para confeccionar todo tipo de ropa? Todo lo que necesitas es acceso a una máquina de coser. Y ya tengo una en mi casa. Y ya tengo una en mi casa. Puedes pasarte y usarla cuando quieras. Oh, buenísimo. ¿Ya vieron que las gallinas están cambiando de color? Ahora puedes acceder a la máquina de coser de Emily. Emily, gracias. Te quiero mucho. Oh, entonces se puede hacer ropita. No sabía. Para comenzar la confección necesitarás un trozo de tela y un objeto secundario. Experimenta y descubre qué estilos únicos hay allá afuera. Oh, qué emocionante. Ok, me gusta. Voy a tener que explorar bien eso, eh. A ver, ¿dónde está mi esposo? O sea, sé que es escena corta, pero ya que estamos aquí estaría bueno hablar con Elliot para ver qué me dice el día de hoy. Elliot, mi vida, ¿dónde estás? A ver, eh, Elliot. Ah, chinga, ¿dónde está Elliot? Oigan, acabo de perder a mi marido. ¿Qué se hace en estas situaciones? Ay, aquí está arriba. Joder, me asustaste, hermoso. ¿Qué haces? Ah, qué día tan espléndido para leer un libro. ¿No te parece, amor mío? Ay, me dijo amor mío. Ay, Dios, qué bonito que es. Joder. Bueno, está bien. Ahora sí, corto. Ok, obviamente no me voy a poner a grabar cada que Elliot me diga algo porque, bueno, por obvias razones no lo voy a hacer. Pero, joder, miren lo que me dice. Siempre hueles genial tras un día de trabajo duro. Es tu aroma natural, hueles muy dulce, cariño. Como un panal flotando en un estanque de té especiado. O sea, díganme si este hombre no es la cosa más hermosa que jamás hayan visto en toda su perra vida. O sea, ay, qué bonito. Besito. Ahora sí, por lo que me dijeron, los personajes ya cuando te casas con un personaje te dice algo en la mañana, algo en la tarde y algo en la noche. Y bueno, sí, lo he comprobado porque en otra partida con Hitsu y con Kaz me casé con Sam y, bueno, he visto que es estas cosas. Entonces, repito que no voy a grabar siempre que me diga algo este Elliot, pero a veces cuando sean cosas muy bonitas seguramente lo esté grabando. Ok, listo. Bueno, antes que nada van a notar que no tengo nada puesto en plan, no traigo ni el choker típico, tampoco traigo la sombra de ojos, nada. Porque estoy grabando esto hoy que acabo de llegar de mi casa de una tormenta que me cayó encima. Pero bueno, ya está, estamos aquí. Hola Elliot, mi marido hermoso, ¿cómo estás el día de hoy? Ok, buenos días Oliver, he preparado café. ¡Qué bonito! Dios, siempre me apetece uno bien cargado cada mañana. Dios, dame un beso. Gracias. Ahora sí, empezar el día bien, supongo. Yo el café la verdad es que me gusta con leche, tomarlo así simple. Me gusta, pero no mucho. Pero bueno, ok. Hoy es la danza floral. Ok, ¿qué estaba diciendo yo? Ok, sí, hoy va a ser un capítulo tranquilo. Vamos a hacerlo de la danza floral, por supuesto. Pero también planeo que sea un capítulo bastante tranquilito y así. No tengo correo. Se me hace raro porque normalmente me mandan el típico correo de Eh, hoy es lo de la danza floral, bla bla bla. Pero está bien, no importa. Vamos a recoger cosechas. Y mientras tanto, les voy a decir que, joder, pues ya estamos. Es el primer capítulo que grabo después de mucho tiempo. Porque, como ya había mencionado, tanto con Orlife como con Stardew Valley. Se me fue la onda. Y grabé muchos videos y estuve como dos semanas sin poder jugar. Porque ya tenía muchos videos ya preparados y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no importa. Total que el día de hoy estamos nuevamente con Stardew Valley. Y tengo muchas ganas de jugar ya y de hablar y todo eso. Especialmente tengo muchas ganas de pasar tiempo con Elliot. Porque, santo Dios mío, Elliot hermoso. Vamos a ir a darle otro beso ya que estamos por aquí cerca. Elliot, ven aquí. Elliot, ven aquí. Y dame un beso. Ok, ahora sí. Estoy muy emocionado de estar finalmente casado con Elliot. La verdad es que me hace ilusión. Y ya me dijeron, o bueno, me enteré por varias fuentes ya, que efectivamente va a haber más escenas. O sea, hay más escenas de tu pareja, con tu pareja. Incluso ya cuando estás casado. Hay un evento de 14 corazones, si no me equivoco. Y aparte, bueno, lo que tengo que hacer es que tengo que juntar los corazones y aparte tengo que mejorar la casa para que salgan más escenas. Sé que también esto de que puedo tener hijos, pero no me apetece, así que no voy a tener mocosillos. Lo siento mucho por quien esperaba eso. No lo voy a hacer. Pero está bien, no pasa nada. Igual ahora mismo el plan sería eso, mejorar la casa. Voy a tener que ir haciendo mi ahorro porque sí es muy caro mejorar la casa. Pero la amplían bastante y eso está increíble. Aparte, bueno, una escena con Elliot vale la pena todo el dinero que me va a costar mejorar la casa. Obviamente también tenemos que hacer... Es que esta Rio Valley realmente todavía presta para mucho. Ustedes sabrán. Porque todavía tenemos que mejorar cosas. Ay, no tengo... Ok, voy a tener que ir a hacer más Eno. Tenemos que mejorar cosas. Tenemos que descubrir cosas. Los eventos, si bien se repiten, está bonito repetirlos. Entonces, bueno, sí, hay mucho que hacer. Ok, ya comenzó lo de la danza floral. Entonces nos tendríamos que ir yendo. Antes voy a guardar esto. Bueno, a ver, esto no lo voy a guardar porque al rato vamos a ir con los juninos. Repito que este va a ser un video bastante chill. Porque no hay mucho que hacer como tal. O sea, sí hay cosas que hacer, por supuesto. Pero este va a ser un capítulo, pues eso, ¿no? Bastante tranquilo. Entonces vamos a... A ver, es que quiero hacer... Dejar puesto esto antes de irnos. Elliot, prepárate por Dios. Espero que él ya esté listo porque yo no lo estoy. Ahora sí, espero que Elliot no sea de estas personas que se enojan de que la gente no sea puntual. Yo, por lo general, en mi día a día soy muy puntual. Pero en esta ocasión, bueno, me quedo haciendo las cosas de la granja. Elliot, vámonos por el amor de Dios. Ok, ya llegamos. Qué emoción. Me da mucha ilusión que por fin voy a poder bailar con alguien. Y no solo es con alguien, es con Elliot. Y no solo es Elliot, es mi marido. Entonces, bueno, a ver. Hola. Oh, ahora tenemos tanto dinero que podríamos comprar todo lo que quisiéramos. La cosa es que no vamos a comprar todo lo que queramos porque sí quiero mejorar la casa. De hecho, creo que no voy a... Bueno, sí debería comprar algo. Voy a comprar este. Voy a comprar otro solo por si acaso. Y ya está, ahora sí, es lo único. Ahora sí, vamos a hablar con la gente. Buah, voy a reventar. ¿Has probado ya la gelatina roja? No, Emily, no la he probado, lo siento. Me pregunto si Emily querrá bailar conmigo. Yo creo que no, Clint. A mí me da mucha curiosidad que he visto que la gente odia a Clint con toda su fuerza. El fandom, Yankee especialmente, odian a Clint y yo no entiendo por qué. Digo, es un poco raro, es un poco extraño el señor, pero no como para que lo odien, no lo sé. Ojalá Pierre pasara este tiempo con su familia. Bueno, lo lamento. Este campo abierto me pone de los nervios. Y es que Kent, pues bueno, a ver. No sé si han escuchado esto de la mirada de las 100 yardas, creo. Que es una mirada que tienen todas las personas que han ido a la guerra, ¿no? Porque quedan muy traumadas. Y supongo que con Kent aplicará un poco eso, ¿no? Pobrecito señor, la verdad. Susurra. Piensa en cosas felices, Kent, cosas felices. Mira, como tu mujer, Jodie. ¿Vas a bailar hoy, Oliver? El plan es hacerlo, pero... Ah, el aire huele muy dulce con todas esas flores. Sí. Estas danzas de primavera se remontan... No, me da flojera el aire solo, la verdad. ¿Cómo estás, Shane? Una salsa excelente. Ah, está verde picañam. Ah, estás bien. Este es vida, ¿verdad? Vino dulce, el sonido del riachuelo, una brisa cálida. ¿He mencionado el vino? Creo que me dicen casi lo mismo. ¿Sabes qué? Lo admito, me encantan las flores. Sí, me dicen lo mismo. Por cierto, yo en un juego que estoy jugando con Hitsu y con Cass... ...me casé con Sam y ya me divorcié. Es que me es muy imposible no casarme con Elliot y ya me había casado con Sam porque según yo quería intentarlo. Y si bien es un chico muy lindo y me cae muy bien como amigo, como esposo no me gusta del todo. ¿Cómo estás, mi amor? Me he puesto mejor camisa para la danza. Algo así no ocurre muy a menudo. Ok, la verdad es que ya me da pereza hablar con el resto, así que... ¿Sí, cariño? ¿Cómo que cariño? Por Dios, me son rojas. Pedirle a Elliot... Obviamente, Elliot baila conmigo. Claro, ¿cómo iba a negarle algo a esa dulce y preciosa carita? Al dulce abrazo de la primavera. Ay, Dios, qué coqueto que eres, mi amor. No puede ser posible. Amo mucho a Elliot y amo mi vida de casado con Elliot. Con Sam no tanto. Es que sí quería mucho a Sam, pero... Lo que sí es que divorciarse cuesta lo mismo que mejorar la casa una tercera vez. O sea, no saben qué caraje me dio tener que divorciarme y pagar tanto dinero. Pero no importa. Eh, Lewis, ya hay que empezar. Ya me da flojera hablar con el resto. Bueno, empezamos ya la danza, por supuesto. A ver, la danza un poco ridícula es. Pero mientras saca un Elliot supongo que puedo soportar esta... Esta cosa. Aparte me encanta como todas con su vestidito y yo acá. Bueno, a ver, al menos tengo una flor en el cabello, supongo. ¿A quién sacaron del baile? Creo que a Lea, ¿no? Porque Lea es la pareja, entre comillas. Ah, sí, aquí arriba está Lea. Joder, bueno. Está bien, yo aquí bailando con Elliot me gusta. Yo estoy bailando algo casi completamente distinto. Me hubiera gustado más que me pusieran un vestido. Me veo bien raro ahí. Muy, muy extraño. Pero bueno, está bien. Fue con Elliot, no pasa nada. Qué divertido, Odo. Hora de irse a casa. Vámonos a casa, Elliot. Qué bonito es volver a casa con alguien, ¿eh? Mañana tengo que comprar cosas, semillas. A ver, ¿en qué estación estamos? En primavera, ¿no? No tengo más que se planten en primavera. Elliot, yo creo que ya se fue a mimir, ¿verdad? Es que miren qué bonito se duerme. Ay, no puede ser. Ven, dame un beso. Qué mal que no le puedo dar besos mientras duerme. Pero bueno. A ver, ganamos dinerito. Porque sí, ahora mismo también me gustaría comprarme el establo. Para tener un caballo e ir más rápido. Y pues, porque eso de cierta forma hasta ayuda a conseguir más dinero. Porque puedes hacer más cosas. Y eso está increíble. Pero es caro tener un caballo. Así que ya pensaré. Ok, este mes ya acabó prácticamente todo. Elliot, ¿cómo estás? Tengo una pesadilla recurrente en la que me rapas el pelo. Jamás harías algo así, ¿no? Por supuesto que no, mi vida. Santo Dios. Yo tengo una cosa que es que siempre tengo pesadillas. Siempre. A veces menos malas que otras. Pero siempre. Así que no, no, no. Te entiendo Elliot, pero no, no te preocupes. Confía en ti. Ay, dame un beso. Ahora sí, ya está. Vámonos. No, ya. Iba a decir vamos a darle otro beso. Pero no. Tengo que comprar semillas. Tengo que comprar cosas. Tengo que hacer cosas. Vamos a agarrar esta miel de tulipán. Y hay una carta aquí que dice. Buenas. He pensado que sería divertido enviarte una carta. Aunque ahora no sé muy bien qué escribir. Bueno, toma un pequeño detalle. No se lo digas a nadie. Pero mangué esto del almacén de Mercajoja hace siglos. Bueno, hasta pronto, Shane. Una pista. Gracias, Shane. Shane me cae también. O sea, yo creo que... Me animaría a decir que de mis mejores amigos dentro de Stardew Valley serían Sam. Digo, considerando que en otra partida me casé con Sam y me divorcié. Pero Sam creo que es de mis mejores amigos. Sebastián e incluso Shane. A mí me da mucha risa pensar que al principio de la serie era de los personajes que menos bien me caían. Pero ya una vez te llevas bien con él es muy agradable. Así vamos a tener que ir a comprar semillas. True, true. Pero bueno, está bien. Mientras hacemos todo esto, ¿qué les puedo contar? Hoy fue un día muy complicado. Les digo que hoy... Hoy salí con unos amigues. Y estuvo bastante lindo. Fuimos a comer. Pero en serio, se nos cayó el cielo en la cabeza. Fue una cosa. O sea, de hecho yo ahorita estoy recién bañado. Porque así tanta agua me cayó que dije, es que si no llego a bañarme. En plan, tenía... Me quité los zapatos y los calcetines. Los escurrí así y salió un chingo de agua. O sea, yo traía un océano en los pies, se los juro. Fue horrible, pero ya está. Lo que me gusta de mojarme tanto es cuando llego a mi casa. Y puedo descansar y sentir ahí el calientito. ¿Por qué tengo un café aquí? Creo que se lo iba a regalar a alguien. Pero no recuerdo. Yo creo que vamos a ir a dárselo a Harvey. ¿Cómo voy de corazones con el resto de la gente? Ok, para Elliot me faltan dos corazones. Debería regalarle a Pam, a Harvey. Ok, me estoy llevando bien con la mayoría de gente. Digo, tengo un corazón con por lo menos la mayoría. Entonces eso está increíble. Vamos a poner estos huevitos aquí. Este adorno debería guardarlo porque ahorita en la casa no me apetece poner más cosas. Porque ya estoy muy lleno. Pero ahora que haga más grande la casa sí que estaría bueno tener más objetos y así. Pero está bien, ok. Guardamos esto y ahora sí, por Dios, quiero terminar. Quiero irme a hacer mis cosas, por favor. La pizza que me dio Shin la voy a poner aquí arriba rápidamente. Joder, Elliot, no te me escapes que voy a ir a darte un beso aprovechando que entré a la casa. Elliot, ¿dónde estás? Aquí estás. Rápido. Ya está. Ahora sí, ya me voy. Ya está. Ahora, les iba a decir algo. Hoy, hablando de Elliot, ¿saben qué me di cuenta la otra vez? Yo estaba haciendo mis cosas. Ay, verga. A ver, había algo de los juninos que acabo de guardar. No sé qué era, pero era algo que iba a utilizar ahora mismo. Ok, era esto. Tengo esto. Ah, ok, ya vi que me falta. Me falta una geoda de estas. Esta, geoda de hielo. Ahora sí, vamos a ir con los juninos. Bueno, a ver, voy a ir por arriba porque quiero ver si los murciégalos han dejado. Ya sé que dicen murciélagos, pero siempre he dicho murciégalos porque suena bien bonito. Pero bueno, quiero venir a ver si me han dejado frutita. Que bueno, sí, efectivamente. Y ahora sí, lo que estaba diciendo. La otra vez, yo estaba procrastinando en mi cama sin hacer nada. Y no sé, bueno, supondré que mucha gente conoce lo de las personalidades. Lo del MBTI, creo que es. Y yo estaba ahí, pues, sin hacer nada y se me ocurrió buscar cuál es la personalidad de los personajes de Stardew Valley. No me lo van a creer. Elliot es mi misma personalidad. O sea, y ok, eso es fascinante. Pero eso significa que también es la personalidad de Peste. Y eso me impactó mucho más de que el hecho fuera mi propia personalidad. Porque entonces, si yo saliera con Peste en Stardew Valley sería similar, por lo menos, de personalidad a Elliot. O sea, yo la verdad es que creo que ahora amo mucho más a Elliot de lo que ya lo amaba. Y eso ya es mucho que decir, creo yo. Pero bueno, es un detalle que quería... Ay, se me olvidó... Se me olvidó un hongo. No puede ser posible. A ver, voy a ir dejando esto y vamos a tener que ir por el puto hongo. No puede ser posible. En fin. Sirve que explore un poquito más y recolecto más cosas. Pero sí, la verdad es que fue una sorpresa bastante grata el descubrir eso. Pero yo cuando dije, voy a buscar las personalidades de Stardew Valley, estaba... O sea, algo dentro de mí sabía que Elliot iba a ser mi misma personalidad. Porque lo veo mucho por la forma en la que actúa por su personalidad. Vaya, sí me di cuenta que coincidía mucho con la forma en la que soy yo. Entonces, ya verlo de forma ya científicamente, entre comillas, ¿no? Pues esto fue una cosa bastante emocionante. No me acuerdo mucho de la personalidad de otros personajes. Había algunos personajes que de plano no tenían personalidad todavía. No sé si es porque todavía no han sido como para ver qué onda. Pero, por ejemplo, George no tenía su personalidad puesta todavía. Y no sé qué otros personajes. Pero bueno, eso no sé. Me pareció interesante. Posiblemente, si me acuerdo, dejaré en la descripción el link. Para que vean las personalidades de todos los personajes. Y vean si alguna coincide con la suya, me gustaría saberlo. Así que en los comentarios déjenme... Eh, mi personalidad combina con la de... O bueno, es la misma que la de X o Y personaje. Eso estaría bonito. Y ahora sí. Ahora que ya tenemos por fin la pinche Zeta Lila. Vamos a hacer esto. Repito, me gustaría tener mucho dinero para mejorar la casa. Pero también lo del caballo. Ahora mismo voy a ir a revisar cuánto necesito para lo del caballo. Y a ver, ¿qué me dan? Este es el de... Es algo de Dimitrus. Una máquina recicladora. Bueno, vaya mierda, ¿verdad? Este de Rasmódius se me va a complicar por la pata de conejo. Este... Necesito trigo. Creo que se sale en otoño, si no me equivoco. Porque el heno ya lo tengo. Las manzanas ya las tengo. El trigo es lo que me falta. Sería bueno conseguirlo ya en cuanto pueda. Mientras tanto voy a ir a comprar unas semillas. Para poder tener cosas, ¿no? Y poder ganar dinero. Pero... Ay, no. Me estresa un poco esto de conseguir dinero en Starbivali. Ojalá hubiera una forma más rápida y eficaz de tener dinero, ¿saben? A ver. Vamos a comprar también unas chiribias, supongo. Why not? Primavera. Es que me gustaría conseguir alguno que... Es que... Ay, es que ahora que lo pienso no vale la pena. Porque ya se va a acabar. Tardan cuatro días. Cuatro días. Ya no debería poner porque... Pues de hecho... O sea, tiene tres días. Se me van a pudrir justo... Justo... Cuando las plante. Bueno, entonces ya no las voy a poner, ¿eh? Estas semillas que acabo de comprar no las voy a poner. Las voy a tener que guardar para el próximo año que vuelva a ser... Ay, Dios. Qué estresa. Creo que eso es lo único que me estresa bastante de Starbivali. Eso de que se te pudra el... El ganado, iba a decir. Las vacas podridas. No. Qué desagradable. Qué imagen tan mental, tan horrible me la acabo de hacer. No, las vacas podridas no, por favor. Los... Cosos vegetales, frutas podridas. Eso sí me da mucho asco. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero ver cuánto cuesta lo del caballo. Sé que necesito cien de madera noble, lo cual... Ay, es que sí es muy caro lo del caballo. Pero es que al mismo tiempo estaría bien porque necesito poder transportarme rápido. Pero es que lo de mejorar la casa, miren. O sea, esto es... Es... Me va a costar un chingo conseguir tanto dinero, ¿eh? ¿Construyo el caballo? ¿Construyo el caballo? Voy a armarlo por pedacitos. Ok, otra imagen mental que el chile no necesitaba en mi vida, pero... Qué desagradable. Dios, ¿por qué estoy pensando cosas tan horribles el día de hoy? Deberíamos ir a besar a Elliot para... Para que se nos quiten esos pensamientos tan feos. Pero no, no es tiempo. O sí, quizás sí. Ok, ya están hechas estas cosas. Voy a... Quiero hacer de fresa. Así que vamos a ir por fresas aquí arriba. Vamos a agarrar estas dos. Y... Ay, le pegué al micrófono sin querer. Ya van varias veces que le pego al micrófono. Es que lo estoy poniendo un poco más cerca. Por si acaso. Ok, agarro esto. Tengo huevos, no. No, no voy a hacer más. Por cierto, no sé si ya les dije que me salió esto de una nota extraña. Que dice... Salsa verse al bosque secreto. Supongo que tengo que echar salsa de arce a un bosque secreto que no tengo idea. Ok, les voy a enseñar un bosque secreto. Que no sé si sea este el bosque. Supongo que ahora que lo pienso puede que sea el bosque secreto del que me están hablando. Pero hay un bosque. Nada más que necesito una silla y creo que no tengo sillas. Por cierto, voy a ir a regalarle esto a Elliot. Ah, también tenía que ir a regalarle algo a Harvey. Maldita sea, tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas, muchas cosas que hacer. No puede ser. Pero bueno, no importa. Es bueno tener cosas que hacer y no vivir en la cosa, ¿no? Ay, Kira. Se acaba de subir, me asustó bastante. Voy a dejar esto aquí. Me llevo esto. Es temprano. Yo creo que sí debería ir a visitar a Harvey. Solo voy a regalarle esto a Elliot, rápido. Elliot, te traigo un regalo, mi amor. Ah, un regalo, gracias. Oh, me dice algo. Ay, déjenme acomodo. Ahí está, ahora sí. No me acomodo. Elliot, ahí está. Qué ganas de pasar otro año hermoso en la granja. Ojos tristes, por supuesto. Un beso. Ahora sí. Voy a ir con Harvey a dejarle un cafecito. O con Shane. ¿A quién me voy a encontrar primero? ¿A con quién tengo menos corazones? Voy a dejar esto aquí. Si puedo, sí. A ver. ¿Con quién tengo menos corazones? Shane. Ok, tendría que ir con Harvey. Me falta un corazón. Ah, ya tengo todos los corazones con Shane. Perfecto. La cosa es donde están las personas. Shane está trabajando y Harvey, al parecer, también está trabajando. Y iba a hacer otra cosa, ¿no? No sé qué iba a hacer, la verdad. Estoy bien perdido en la vida y en la existencia. No importa. Subiré aquí para ver si hay... Es que sí, tener un caballo es la cosa más genial del mundo. Les digo, en esta otra partida que tengo ya hicimos lo del caballo. Ah, creo que iba a ser lo del caballo. Ahora que lo pienso, no sé. Ay, iba a ir a lo del bosque secreto. Es que es un bosque muy bonito, pero quiero ir con Harvey a dejarle su... Ay, está cerrado. Me cago en la perra madre. Miren, si tuviéramos un caballo, quizás hubiéramos llegado a tiempo. Pero, como no tenemos un caballo. Había visto algo de que si le pones speed al caballo, avanza más rápido, pero no sé qué tan verdadero sea eso. Así que si alguien sabe si es verdadero, dígamelo, para así no poder ponerle yo un nombre que yo quiera. Pero, pero bueno. Vamos a ver si tenemos una silla en la casa. Según yo, no. Elliot, ¿tenemos una silla en la casa, de casualidad? No. Elliot tiene un banquito, pero no se lo voy a quitar. Así que... Ah, no, bueno, a ver. No necesitamos eso porque mi hacha ya la tengo mejorada y ya puedo cortar madera. Ok, ya está. Vamos a ir para allá. Después de tanto parloteo, por fin vamos a ir para allá. Porque quiero que vean este bosque secreto increíble. ¿Dónde debería llevarme una caña? Me cago en la... ¿Saben qué? Vamos a tener que ir mañana porque ya es tardísimo. Y cada vez que doy un paso en este Ardivali se me van años de vida porque voy increíblemente lento. Así que me voy a ir a dormir temprano ahora mismo. Solo voy a vender este diente de león. Y vámonos a la camita para dormir. Y ahora sí los voy a llevar al bosque. Ok, ya estamos en un día más. ¿Dónde está Elliot? Aquí está. Siempre está en la cocina mi niño. A ver, dime algo. Buenos días Oliver, he preparado acá. Ay, no puede ser. ¿Y si me dio un café? Ay, siempre me apetece uno bien cargado acá. Ay Dios, un besote para ti. Gracias por el café Elliot, te quiero. Ya no le voy a regalar nada a Harvey. Este café era para él pero ahora ya no porque me da miedo confundir los cafés y darle el que me hizo Elliot con tanto amor. A Harvey no se lo merece. Harvey merece amor pero no el amor de Elliot así que ni modo. Vamos a recoger todo esto. Voy a hacer un corte porque quiero que vean el bosque secreto. Ahora sí, vamos a ir al de este. Ya hice todo lo que tenía que hacer aquí. Ah, maldita sea. Esta me va a dañar. Ya está. Ahora sí, joder. Nos vamos milagrosamente al pinche bosque este de mierda. Es que ya ahora lo odio. Pero bueno, ok. Y en lo que vamos al bosque yo les voy a hablar de algo. Es algo que yo no, o sea, quiero hablar porque me apetece pero aparte obviamente voy a hablar de esto con mucho respeto y todo eso. Digo que tampoco es que vaya a hacer algún comentario que pueda ser irrespetuoso. Pero estuve viendo esta semana creo que lo más que me quedó mucho y que me sorprendió bastante es algo que pasó con un youtuber que yo no seguía. Digo, a ver, seguramente en cuanto digo esto ya habrá quienes sepan a lo que me estoy queriendo referir. Pero esta semana un youtuber murió que se llamaba Technoblade si no me equivoco. Es un youtuber que yo nunca seguí, nunca llegué a seguir. Pero me choqué un montón lo que pasó que bueno, fue que murió. Bueno, a ver, voy a dejar. Es que por eso no quería empezar a hablar del tema porque sé que me iba a distraer y siento que está feo distraerme cuando estoy hablando de eso. Pero rápidamente este es el bosque que les digo. Y miren qué cosa tan bonita que es. Lo malo es que aparecen babas, ahí está, justo iba a decir, ya no han aparecido babas pero ahí hay una. Y aquí lo que podemos es cazar carpas, que son peces. Y no sé si aquí es donde tenga que llevar el pinche de este, aquí, no te extraña. Lo de salsa de arce, no sé si es aquí, si este es el bosque secreto, ahora sí que ya me dirán ustedes. Pero bueno, ya está, vamos a pescar un poquito mientras hablo de esto. Ahora sí sin interrupciones. Les digo, es un youtuber que se llamaba Technoblade, que yo nunca llegué a ver videos de él. La verdad es un youtuber que habla inglés. Entonces bueno, quienes no estén en el fandom de youtubers de habla inglesa, supongo que no sabrán quién es. Pero si bien yo nunca lo llegué a ver, sí que veía muchos fanarts de él, que era un chico que jugaba Minecraft. Que tenía un skin como de rey cerdo, como de un cerdito de Minecraft, pero con tipo rey, ¿no? Como vestido de rey. Yo repito que me impacté muchísimo porque es una persona que siempre estuve viendo cosas. Repito, nunca llegué a ver videos de él, pero veía clips, veía fanarts, veía toda esta clase de cositas. Y una mañana me desperté y vi que habían dicho que había muerto por cáncer. Y repito, o sea, yo la verdad es que me impresioné mucho porque es alguien que yo me había acostumbrado a ver en mis redes sociales. Y me quedé mucho pensando en esto, ¿no? De lo raro que es porque según yo él era un chico joven, digo no sé qué tanto. No estoy casando nada, ¿eh? Era joven suelo y de repente se fue y yo no me quiero imaginar lo triste que... Bueno, no es que no me quiera imaginar, es que vi lo triste que estaba todo su fandom, todos los fans, toda la gente que lo conocía. Y en serio, no sé, siempre se me hace una cosa cada vez que veo que alguien muere, algún famosillo, lo que sea. No sé, siempre me quedo pensando mucho, ¿no? Especialmente porque este chico subió un video que era como su... No tanto su testimonio, ¿cómo se dice? Bueno, no sé, era como un... para decirle adiós a sus fans. O sea, no es un video que haya hecho para su familia. ¡Uy, un diamante, nice! Es un video que hizo para sus fans despidiéndose de sus fans, diciéndoles, pues esto, ya morí, ¿no? Porque me acuerdo que he empezado con esto de si están viendo esto es porque estoy muerto. Y no sé, la verdad me puse a pensar mucho. Lo gracioso es que ni siquiera puedo decir, me puse a pensar sobre esto. Solo me puse a pensar y... No sé, es de esas cosas que... Digo, me fue imposible no pensar, no llevarlo a mí porque obviamente siempre que pasa algo, creo que lo primero que hace la gente es pensar, ¿no? Yo qué haría o lo que sea. Y me puse a pensar, Dios mío, digo, John, pues no es que lleve mucho tiempo en YouTube, tampoco es que sea muy conocido. Que por cierto, a ver, ya somos 4.000 personas, lo cual para mí sí es muchísimo. Pero bueno, gracias. Y bueno, no voy a hacer otra celebración porque ya hice lo del concurso de dibujo, que si no lo han visto igual dejo por aquí una tarjeta. Le hicieron unos dibujos tan preciosos, pero ya hablaré de eso después. O bueno, ya hablo de eso en el video, ¿no? También hice lo del 50 cosas y etcétera, ¿no? Pero bueno, ya quitando eso. No seré una persona muy grande en YouTube, no llevaré mucho tiempo, pero sí me puse un poco a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo el día de mañana me pasa algo y me muero? O sea, no sé, yo me sentiría muy mal y me gustaría al menos poder llegar a despedirme o lo que sea. O sea, no sé, repito, tampoco me puse a pensar muchas cosas muy profundas, pero sí me puse medio a pensar en todas estas cosas, ¿no? Qué rápida, qué efímera es la vida, o sea, un momento. Yo no sé qué tanto la gente sabía que Technoblade tenía cáncer. No sé si él lo hablaba libremente dentro de sus videos o de sus lives. No sé si hacía directos. Solo he visto que hacía videos, repito. Entonces, no sé qué tanto los fans sabían. No sé qué tanto sus amigos de YouTube sabían. O no sé si siempre lo mantuvo en secreto y pues hasta este momento se sabe. La verdad, no tengo idea. Si alguien seguía a esta persona, pues lamento mucho lo que pasó. Porque, bueno, siempre es difícil, ¿no? Incluso aunque no... Digo, a mí me ha pasado, ¿no? Que aunque no conozcas personalmente a algún famoso que de repente muere, Pues se siente feo, ¿no? Si de por sí yo sentí feo, que repito, no seguía a la persona. Solo había visto pequeños clips y cosas así. Si yo sentí feo, no me quiero imaginar Lo devastados que deben estar las personas que seguían a Technoblade. Ay, no sé, fue... Es una cosa muy triste, ¿eh? En serio, ojalá hubiera tenido más tiempo. Digo, me alegra saber que por lo que vi en el video que subió Pues era algo que él sabía, que tampoco tenía miedo. Digo, quizás sí tenía miedo, pero por lo menos se nota que estaba calmado con el tema, ¿no? Tampoco era algo que lo tuviera mal todos los días. E incluso, bueno, yo he notado que luego hay muchas personas que cuando saben que tienen esta clase de enfermedades o así, Pues empiezan a aceptar la muerte de cierta forma, ¿no? Como que no... No sé... O sea, empiezan a tener una mentalidad sobre, ok, pues es lo que va a pasar, es lo que tiene que pasar Y qué pena, qué lamentable, pero pues se hacen más a la idea, ¿no? No lo sé, la verdad es que, repito, es algo que solo me puso a pensar, Que quería compartir un poco, aprovechando que estoy aquí grabando, Que este capítulo iba a ser un capítulo, pues de no hacer mucho más que estar platicando Y bueno, creo que esto vino bien en la plática Y no sé Todos estos temas obviamente son difíciles, especialmente Yo afortunadamente no he tenido a ningún familiar que muriera de cáncer He tenido familiares que han muerto de otras cosas, pero de cáncer no Entonces tampoco puedo decir que me pegó muy cerca de casa Pero sé que habrá quienes sí, incluso, bueno, quizá hay, lamento mucho Si probablemente el hecho de que yo es... O sea, haya alguien que no conocía de este chico Pero ahora que yo lo estoy diciendo y lo estoy mencionando Se sientan mal o esto les pegue o así Lamento mucho si eso pasa Espero que no sea el caso Pero, Dios, no sé, son cosas muy complejas Y solo quería hablar un poco de eso porque, repito, es un tema que me ha estado No molestando, pero sí como que me ha impactado estos días Y quería compartirlo un poco Pero bueno, está bien Vamos a... Ahora sigo hablando de estar rival y espero que no piensen que lo estoy haciendo en un plan de... Bueno, sí ya X, porque no es así claramente Pero, ok, ya concentrándonos un poco más en otros asuntos Voy a vender dos carpas, dos me las voy a quedar por si acaso El arroz sin moler lo voy a guardar Porque ahora mismo creo que yo no puedo hacer nada Creo que tengo que comprar algo para poder hacer algo con este arroz que no está molido Así que solo lo voy a guardar aquí Que no se me olvide ¿Dónde está el arroz? Ah, chinga, ya lo guardé ¿Dónde lo guardé? Qué verga Ah, aquí está Me asusté, dije, no me jodas que lo vendí Mi primer pensamiento fue que lo había vendido por error, eh Ay, esto no es basura, es una coca Esta se la voy a regalar a Sam Siento tan raro Es que les digo, en la partida que me divorcié de Sam Sam ya no me quiere hablar Tengo entendido que solo es por un tiempo En plan, después de una semana creo que ya puedo volver a hablar con él y todo eso Pero ahora mismo está muy enojado conmigo porque me divorcié Pero bueno Yo prefiero divorciarme de alguien a quien no amo A pasarme toda la existencia ahí Entonces yo ahora lo que voy a hacer en esa partida es casarme con Elliot En cuanto vuelva a tener el dinero para comprarme el collar Entonces es que literal me quedé completamente vacío de dinero después del divorcio No se divorcian porque se quedan sin dinero En fin, no importa Voy a... Ok, los peces van aquí Voy a acomodar esto Y ya está Voy a recoger esto Creo que ya debería acabar el video, ¿verdad? Creo que ya es de suficiente espacio Creo Ok, sí, bueno Creo que lo voy a terminar aquí En este video pues no hubo escenas No hubo... Bueno, hubo el festival Ah, no, sí hubo escenas porque fueron las que yo grabé antes Este video fue un... No un desastre como tal Pero sí fue una cosa muy curiosa Porque no... No hicimos prácticamente nada No estoy vestido para grabar O sea, salió muy de la nada Pero quería jugar esta rival y después del día tan cansado Mi amor... Es que empezamos Mi amor, nunca te cambiaría por 100 lingotes de iridio Ay... ¿Qué es el iridio? Elliot, ¿qué es iridio? Ni por mil Oh... Quiero pensar que hace algo muy valioso Porque no tengo el amarrote grande de lo que está hablando Pero ya te creo, mi amor Ni por... Diez mil ni siquiera No, tampoco... Ay, Dios Elliot, te amo demasiado Un millón de lingotes de iridio puro No me pongas en un compromiso Ay, lo amo demasiado Se los juro Un besote para Elliot Eh... Otra cosa que yo he notado Digo, ahora que me he casado también con Sam Sam es mucho más... No frío como tal Pero... Mmm... Sí como que se nota que Sam es más niño que Elliot Y que Elliot es escritor también, ¿no? Sam es un poco más... Mmm... Simple, la verdad Sé que suena un poco feo Quiero mucho a Sam, pero sí, definitivamente como pareja Como esposos no funcionamos Así que bueno, ya está Vamos a darle otro beso a Elliot Y ahora sí Eh... Es que lo amo mucho, ya está Pero ya está Creo que aquí se termina el video Espero que les haya gustado bastante A mí me gustó esta pequeña plática que hubo Y ya seguiré grabando Cuando haya otras cositas que grabar Eh... Por el momento creo que voy a seguir jugando Star Diwali Como lo he jugado hasta ahora Videos como de media... De media hora a 40 minutos Eh... Voy a seguir... Pues eso Grabando de esta forma Y voy a seguir tranquilo, ¿no? Ya en algún momento, repito Veré si sí hago videos más cortos O... O qué va a proceder Por el momento todo está bien Eh... Me alegra ver que les está gustando Que haga videos pues de esta longitud Que les siga gustando mucho Star Diwali Yo lo sigo disfrutando bastante Y ya está Eh... La semana pasada Tuvieron muchos videos de Sonny Day Jack Por si alguien no lo vio Que yo creo que sí Porque son los videos que más vistas tienen del canal Lo cual está bien Es un muy buen juego Aparte... Es... Eh... Jambi Que es quien está creando el juego Me empezó a seguir en Twitter Vio los videos de Sonny Day Jack Yo la verdad es que estaba llorando Cuando me mandó un mensaje privado por Twitter Diciéndome Este... Ay... Perdón por... Es que todavía me dice Perdón por mandarte mensaje Eh... Pero vi que jugaste los videos Y me encantó tu reacción Me gustaron mucho tus videos así Y yo así de... Me impactó un montón Y además le dije No, gracias a ti Este... Cualquier cosa acá Ando, ¿no? Me encanta tu juego Y ya está, ¿no? La verdad fue una cosa Se me bajó la presión Aparte les digo Me empezó a seguir Y yo así de... Pero bueno Ya está Sonny Day Jack Se acaba por ahora Hasta que lo saquen completo Y ahora sí Yéndonos a dormir Eh... Repito ¿Qué es esto? Pescador Ah... Los peces van a tener 25% Ok, sí 25% me gusta Y ya está Espero que les haya gustado Este capítulo de Stardew Valley A mí me gusta tanto grabar Yo voy a seguir jugando Para poder seguir farmeando Y cosas así Y ya nos veremos En el próximo video Eh... Rápidamente voy a ver Si no me va a pasar Lo típico de salir Y encontrar una escena Ok, no No hay escena Vamos a decirle algo a Elliot Y ahora sí corto video Pero bueno Eh... ¿Y Elliot? Elliot Ok, seguramente estará Fuera leyendo Porque ya van dos veces Que me hace esto Que salgo Y no lo encuentro Y está aquí arriba Efectivamente Ah, qué día tan espléndido Para leer un libro ¿No te parece amor mío? Dios Te amo Ahora sí, ya está Espero que les haya gustado Mucho este video Mmm... Oh, Emily me da un de estos Me manda un emoji Ok Ahora sí Espero que les haya gustado mucho Eh... A mí me gustó grabar Y dejo el juego en la descripción Como siempre Por si ustedes quieren jugarlo Dejo mis redes sociales Y ya está Espero que tengan un bonito día Tarde o noche Depende de cuando estén viendo este video Y nos vemos a la próxima Bye Ok, bueno Eh... Según yo ya había dejado de grabar Pero Elliot me acaba de dar Una fruta estelar Lo cual yo sabía Que te daban frutas estelares Pero no mames Me hizo un café Y luego me dio la fruta estelar Eh... ¿Qué me dice? Cielo, me gustaría darte... Es que... Cielo Cada vez que... Se dan cuenta Cada vez que Elliot me haga Algún cumplido Cada vez que me diga algo bonito Cada vez que me haga un pet name No voy a poder con eso, eh Cielo, me gustaría darte Esta fruta como símbolo de mi amor Oh... Santo Dios Ven, dame un beso Siempre me apetece Uno bien cargado cada mañana ¿Qué cosa? ¿Un beso? Un beso bien cargado Entonces... Ya está, bueno Solo quería enseñarles eso Un beso bien cargado cada mañana Un beso bien cargado cada mañana Un beso bien cargado cada mañana Un beso bien cargado cada mañana